El candidato número uno de Unidas Podemos, Alberto Garzón, ha manifestado que a pesar de que la crisis económica de 2007 haya pasado, las consecuencias las siguen sufriendo los trabajadores. Desde Unidas Podemos pedirán la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y de la ley Mordaza. Además, entre las medidas que proponen en su programa electoral se encuentra fomentar los servicios públicos. Acabar con la especulación en los servicios públicos, con los recortes en los servicios públicos, es también otra necesidad. Esto significa que hay que financiar de forma adecuada los servicios públicos y estoy hablando de dependencia, de sanidad, de educación, de pensiones. Algunos de los colectivos que aquí están están precisamente insertos al 100% en esos sectores porque lo que estamos viendo es un proceso de privatización parcial pero progresiva en nuestros servicios públicos. Garzón ha indicado que la campaña que han realizado ha sido una campaña a la que no querían haber llegado. El líder de Izquierda Unida ha manifestado que la opción que el PSOE quiere para gobernar España pasa por la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. La clase trabajadora, si no vota, tiene que ser consciente de que está dándole un voto doble a los barrios ricos, a los barrios acomodados, porque las personas como Florentino Pérez y Ana Patricia Botín sí que votan. Y esas personas no votan a la izquierda, no votan en favor de los derechos de la clase trabajadora y por lo tanto creo que la garantía de que los derechos de la clase trabajadora se preserven está en votar a Unidas Podemos. Y hacemos ese llamamiento a todo el mundo a que haga un esfuerzo para que este domingo la izquierda y las familias trabajadoras vayan a votar en defensa de sus derechos. Unidas Podemos cerrará su campaña electoral junto a sus militantes y simpatizantes esta noche a las 9 y media en el bar Esperanto.